Muy buenas noches, bienvenidos de Arte, Arquitectura y Patrimonio. Hablamos hoy a través del Congreso organizado por la Cátedra Internacional de las Artes Cristóbal Gavarrón. Este mediodía se ha clausurado un extenso y rico programa del que les hablamos enseguida y les acercamos además la creación de una nueva cátedra en el ámbito del Campus de Ciencias de la Alimentación y una cita muy especial de la mano del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. No les hacemos esperar más. Comenzamos. Cátedra Internacional de las Artes Cristóbal Gavarrón ha celebrado una nueva edición de su Congreso sobre Arte, Arquitectura y Patrimonio, una cita que se ha clausurado este mediodía en el Campus de los Jerónimos. Tras el acto de cierre, el presidente de la Universidad, José Luis Mendoza, ha mantenido un encuentro con el director de la Cátedra, el artista Cristóbal Gavarrón, así como con diferentes ponentes de este encuentro. Una reunión en tono distendido para valorar el desarrollo del Congreso que ha reunido a un importante número de expertos de relevancia mundial. Ese carácter internacional ha estado presente en un programa que ha contado con ponencias de un alto nivel científico y técnico, como nexo de unión de todas ellas, un debate sobre la riqueza de las identidades culturales de todos los continentes en los ámbitos artístico y patrimonial. Con la ponencia de la doctora Griet Dupont, ha comenzado la segunda jornada del IV Congreso Internacional de Arte, Arquitectura y Patrimonio. Del potencial universal del arte ha hablado la cofundadora del espacio expositivo Die Leven Lignan, de arte contemporáneo ubicado en Bélgica. Tras ella ha sido el turno de Liev Fransen, consejera senior de políticas culturales de la Royal Philip Health Technologies de la Comisión Europea, que valoraba muy positivamente este encuentro organizado por la UCAM. Necesitamos trabajar juntos desde diferentes ángulos. Los arquitectos tienen buenas ideas, los artistas pueden, a veces, pensar cosas sobre futuro que no conocemos, así que esto importa, pero también necesitamos encontrar financiación. Necesitamos gente que pueda construir, crear y financiar, así que creo que es genial y espero que la celebración de este tipo de congresos cada vez sea más grande. De África ha llegado otro de los ponentes de la mañana. Joe Osai Addo, arquitecto de Ghana, que ha analizado las influencias indígenas y coloniales de la rica arquitectura de su país, donde, asegura, confluyen elementos de muy diversa tipología. De la tierra, de las piedras del bambú y cosas de ese estilo. Luego también tenemos arquitectura medieval y arquitectura de los años 60, europea, arquitectura colonial, obras de España, construcciones británicas, alemanas, elementos creados con sensibilidad europea. Todo esto es lo que podemos encontrar en Ghana. Una amalgama de estilos y culturas que dan un carácter internacional a los recursos arquitectónicos de este país del oeste africano y que se convierte así en un destino artístico y patrimonial altamente atractivo. Bueno, pues fue ayer cuando se inauguró este importante congreso promovido por la cátedra que dirige Cristóbal Gavarrón. Una cita que ha celebrado su cuarta edición y que abrió la Secretaría General de Europa Nostra. Preservar el pasado para construir el futuro es el lema del IV Congreso Internacional de Arte, Arquitectura y Patrimonio que organiza la UCAM dentro de la Cátedra de las Artes Cristóbal Gavarrón. El escultor murciano afirma que este congreso abre nuevos caminos a los estudiantes y hace hincapié en la vuelta a los orígenes de la construcción. Vuelta después de toda la tecnología en construcción del hormigón y del acero y de todo lo que sabemos y que todo el mundo sabe, que es la sostenibilidad de las propias edificaciones. Entonces volvemos un poco a los orígenes de construir con los elementos más próximos a nosotros de manera sostenible y de manera mucho más natural. Un congreso donde ha estado muy presente la rehabilitación y conservación del patrimonio, uno de los componentes esenciales de la arquitectura. Una es la obra nueva y otra es la recuperación del patrimonio construido. En esta es la que nos vamos a centrar y la que se centra fundamentalmente este tipo de congresos que desarrollamos a través de la cátedra. Olvidar la rehabilitación y la recuperación del patrimonio es un error. En nuestra escuela de arquitectura sí se plantea, sí tenemos suficientes seminarios. Por este motivo, la primera ponencia de este congreso corrió a cargo de la Secretaria General de Europa Nostra 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural, una organización no gubernamental que se dedica al cuidado y a la puesta en valor del patrimonio europeo. La preservación del patrimonio europeo y su mantenimiento es absolutamente capital porque es lo que yo llamo el petróleo europeo, es lo que llamo la mina de oro europea. Es absolutamente relevante para Europa y, por supuesto, para que los jóvenes reconozcan su identidad proyectada en ese patrimonio. El congreso ha finalizado a mediodía y ya han sido reputados arquitectos americanos y africanos los que han clausurado las ponencias. Bueno, más cosas. Esta mañana el Campus de la Alimentación ha dado un nuevo paso en su apuesta por la actividad científica y la formación de calidad. Lo ha hecho junto al Grupo Nueva Cocina Mediterránea a través de la creación de la Cátedra Ciencia e Innovación en Cocina Diferida. Es uno de los ámbitos que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años en el marco de la actividad académica e investigadora de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. El Campus de la Alimentación de la UCAM sigue avanzando con importantes pasos como el dado esta mañana con la puesta en marcha de una nueva cátedra. De innovación, ciencia e innovación en la cocina diferida. Es una tendencia hoy en el mundo de la alimentación y de la restauración las elaboraciones en productos de quinta gama. Estamos consiguiendo elaboraciones sin ningún tipo de conservantes con una duración importante y dando mucha flexibilidad a la hostelería. Estos convenios nos dan la posibilidad de estar en el día a día de la empresa alimentaria, en este caso una empresa que es puntera en el sector de la restauración diferida. Y aparte, esta empresa tiene un matiz especial y es que está muy involucrada en temas sociales y tiene una sensibilidad especial para personas con problemas de salud. Compromiso social de esta empresa que desarrolla su actividad en un ámbito en auge y que se suma al proyecto de la UCAM con una actuación ilusionante y ambiciosa de la que destacan tres aspectos esenciales. Una, el campus de la alimentación con el que cuenta esta universidad, en el que se une el grado de gastronomía, nutrición, tecnología de los alimentos, en la parte de ciencia, en la parte de desarrollo, como unión con la UCAM en lo que representa como institución de la región de Murcia, con proyección internacional, pues para nosotros es una satisfacción. Y luego, pues su presidente, que hace presente el mensaje de Cristo todos los días en la sociedad, nosotros no podemos pedir más. Es la esencia de esta cátedra que nace con vocación de servicio y a fin de unir a todas las áreas del conocimiento del campus de la alimentación en la puesta en marcha de distintas actuaciones. Desarrollo tanto de nuevos platos a través del grado de gastronomía, de la incorporación de personas que puedan estar realizando el grado, con la tendencia que hay, ¿no?, de estar bien el tema de las estrellas, Michelin, pero buscan también en la industria el aporte que pueden realizar todas estas personas y estos profesionales que se están formando aquí. Entonces es el punto de encuentro y es por lo que hemos luchado en esta universidad, por tener esa referencia como campus de la alimentación, poder ofertar a las empresas todos los servicios, ¿no?, con una sola referencia. El nexo de unión entre el ámbito académico y el mundo de la empresa en beneficio de la sociedad. Vamos ahora con un momento muy especial vivido por los reclusos del Centro Penitenciario de Sangonera. En una ceremonia presidida por el Obispo de la Iócesis de Cartagena han recibido el Sacramento de la Confirmación. Ha sido en una celebración religiosa en la que ha estado presente el Vice-Rector de Extensión Universitaria de la Ocam, un área muy vinculada a colectivos vulnerables como este. De hecho, mañana va a haber en el campus de los Jerónimos un seminario con reclusos y estudiantes. Los reclusos, arropados por familiares, por la pastoral penitenciaria y por las autoridades de la prisión, recibieron el Sacramento de la Confirmación y con ello el don del Espíritu Santo para poder avanzar en su fe y poder ayudar a otros compañeros. Para mí ha sido un momento electrizante, ¿no? Porque Dios ha venido, sobre ello les va a ayudar un montón y sobre todo les va a potenciar las mejores condiciones para que puedan ellos ser apóstoles dentro de esta institución y con sus compañeros. Al menos les he invitado a que vean con buenos ojos esta posibilidad que Dios les da y la gracia que Dios les regala para ello. Ha sido un momento muy especial para los 26 internos que se han confirmado en la capilla de la prisión. Los mismos reclusos han preparado los cantos, han hecho un pequeño coro y han preparado las municiones. En fin, todo ha salido, la verdad, que muy bien. Han preparado las ofrendas y ha habido un ambiente muy bonito. Para ellos este momento ha supuesto un aliciente que ha roto la monotonía de su vida en prisión. Que no podéis ni imaginar lo que supone para los internos el que venga gente de la calle aquí. Los internos están privados de libertad. Entonces necesitan relacionarse con el mundo exterior a través de las ONG, entre ellas Capitania Católica, que tienen una gran labor y se estiman los visitantes que vienen o los que están a convivir un rato con ellos porque eso es convivir con ellos, lo hacen un montón. Monseñor Lorca Planes les ha alentado a realizar buenas obras porque hacerlo ayuda a que las personas con las que convives todos los días sientan que están en familia y eso, según el obispo de la diócesis de Cartagena, les puede llenar de felicidad a pesar de las dificultades. Nos marchamos hoy con unas imágenes que nos deja el Día Mundial de la Voz que como saben se celebró ayer. También en el campus de los Jerónimos se llevaron a cabo acciones con motivo de esta jornada. Entre las actividades, este espacio radiofónico que tuvo lugar en el jardín del claustro del monasterio, Ignacio Sánchez, estudiante del grado en Comunicación Audiovisual y presentador del programa Alta Fidelidad de iRadio, fue el conductor de este espacio que contó con la participación del director de la Cátedra de Fonoaudiología de la UCAM, también de Carmen Campos, profesora y periodista de la Universidad, o Juan Gallego Moya, cantante y profesor del grado en Educación Infantil y Primaria de la UCAM. Con el mundo de la voz, me acompañan Carmen Campos. Pues así ponemos punto y final al programa de hoy. Llegan ya los deportes con Manuel Souto y después recuerden que tienen una cita con nuestras compañeras de Trivium. Hoy entrevistarán al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional. Nosotros les esperamos de nuevo mañana a la misma hora aquí en Popular Televisión. Que sean felices. Adiós. Adiós.